Osea que ahora a partir de ahora se nos va a liar guapisima aquí eh Vamos a ir poco a tientas Bueno No 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 Bueno, como veis me quieren todos en este barrio Eh, 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 ¿dónde estáis todos? No, quiero un analgésico, que me van a matar No, tío, si me vuelven a matar otra vez ya, esto es mucho, ¿eh? No, es que ahora posiblemente me he pegado un tiro y me vamos Me mandan para otro barrio, ¿eh? Cosa que tú ya puedes ir de ahí porque no voy a ir a por ti, majo Sería americano, pero no gilipollas, ¿eh? Nada Eh, eh, que salgo de aquí sin que te Va, tío, venga, hombre, que así ni tú ni yo avanzamos ¿Se ve por ahí o no? Ah, pues sí, mira ¿Qué es esto de ir con esta tensión? Sin analgésicos ni nada Me está, ¿eh? Nada, eh, que nadie tiene nada para mí Bueno, ya verás tú, la vamos a liar parda aquí ahora, ¿eh? Bueno, salimos airosos, ¿eh? Qué tensión hubo ahí, ¿eh? Anda, que lo hice adrede Claro, porque sí que os gusta la tensión, la emoción Uy, un analgésico, qué lindo, tío Qué guay Eh Esta casa no poder entrar a ver si tienen ahí algo de droja, ¿no? Vamos a cambiar un poquito a esto porque Me están quedando ya Unas balas de este Bueno Venga, adentro, chaval ¿Será Fabiana? Pues no Era una orgía de matones Estos son los que nos robaron, ¿eh? Ala, muy bien, majo Venga, corre Polmonta, además, ¿eh? Bueno, como veis Este mola un huevo Bueno, eso es un colateral, ¿eh? Porque ahí estábamos disparando a otro pavo Bueno Aquí sí que se nos lía gorda también, ¿eh? Eh, que aquí no me puedo cubrir en ningún lado Corre Corre como el viento, perdigón Venga, venga No, no, que llegas, que llegas, que llegas Bueno Y a ver, ¿dónde estáis ahora? Todos, ¿eh? Todos juntitos, ahí Me cago en tu madre Ah, como veis Me quitaron la metralleta, ¿sabes? Sí, porque sí Porque yo no la solté en ningún momento Bueno Vamos a ver, ¿eh? Con punto rojo Pero cago muy yo ¿Dónde estás? Nota Hala, que ya está el otro que se aprovecha, tío Hala, hay uno menos Venga, tú Bueno Me habré librado de ellos, ¿eh? Pues no Y menudo susto Me pegaron los muy cabrones, tío Doña Su santa madre Qué susto me dio, tío Bueno, ¿qué? ¿Más o qué? Tengo para todos, ¿eh? Está comiendo Vas a comerte tú Lo que no está escrito, majo Venga, chaval Pero, pero vamos a ver, hombre Pero muérete Que la gente ya no Ya no respeta nada O sea, le estás pegando tiros Y ya ni siquiera se quieren morir Bueno, venga Bueno, venga Más Venga, todos juntos Para mí Venga ¿Dónde vas tú? Guapetón Mamá, mamá, mamá Venga, más Más Que os voy a dar pal pelo, chatos ¿Y uno que se me metió para acá? Anda, pues sí, tú Y aquí nada, ¿no? Nada Alá, ahí El estilo ejecución Venga Bueno, bueno, bueno Como veis No le caemos nada bien, ¿eh? Que vienen a Vamos A patais Venga Que vamos A por ellos ¿Y aquí qué? Hay alguien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué vas para atrás? Eh, ya Por aquí no es No, vale Es para allá Muy bien Y aquí ya salía gorda Estos ya son los serios Vale, como veis Ya es ya Es un ojo analítico Que le han dado Los años de experiencia Ya dice que estos son Más peligrosos que los otros Bueno ¿Y qué? A ver ¿Quién quiere? ¿Por qué reparto, eh? ¡Eh, eh! Una pieza Mira qué guay ¿Dónde está eso? Ah, mira la escondida Joder, como para haberla encontrado, ¿eh? A ver Déjame pasar Juani La primera vez que jugué A este capítulo Lo maté a ese de la ventana Soy así de majo, ¿viste? Y ni siquiera lo marcaba en rojo, ¿eh? Bueno Bueno A ver si conseguimos que no nos vean Idris ¿Para qué? Pues no lo sé Hostia, ¿podrían entrar aquí? Porque mira que se le ha lío, ¿eh? Ah, mira Además Si estoy detrás No mueven Qué cabrones Bueno, pues nada Anda Pues sí, estoy aquí Estoy aquí Y vengo a daros lo vuestro Y lo de vuestra prima Bueno, voy a bajar por aquí Si me tengo Me voy a bajar por el otro lado Y que me empiece a salir aquí Peña Por ahí había uno O lo soñé Bueno, pues no Lo soñé Claudio Es el mismo futbolista Que nos encontramos en En la discoteca Y el mismo que Mataron Y que después vimos En el estado de los Galatians Otro también Otra especie de altar O de los trofeos Que había ganado Coño, que no veo ¿Dónde está el punto? Mira Ay, si no pensé Que eso era un tío Macho Y si es que yo creo Que soy de vivo Ese de ahí Ah, pues no Mira No me esperaba Ni al tío Ni a la cámara Esa de muerte O sea, que las dos Me han dado un susto Mira Ay, un analgésico Y balas Esto iba a ser una desintoxicación Supervisada Como visteis Como mola Tío Hay los comentarios Más buenos Que tiene este pago Eh, ya ¿Qué hay que había aquí? Tiene un folleto Bueno, pues como veis En un folleto De una OMG Salía Giovanna Que es Si os acordáis La hermana de Fabiana Eh, no es por aquí ¿O qué? ¿Entonces por aquí? No Ah, claro ¿Dónde? Oño, tío Que no te vi Pavo Pero avísame De que estás ahí Anda, ya A ti ya Tú ya no me voy a Por sorpresa, ¿sabes? Bueno, ¿tenéis algo Aquí para mí? Toma otro analgésico Ah, pues me voy a tomar uno Vale, ni pistas ni nada ¿Y aquí qué? Nada, si apreciable A siempre vista Muy bien Bueno, pues aquí nada tampoco Bueno, tanto que se abren Aquí puertitas Joder Y no tenéis nada Pues bueno Parece que no Parece que sí Nada, mira Sabes que te digo Pero ¿Dónde estáis? Ah, están arriba Aquí, hijo Puta Bueno, venga Ah, que bien me salió Si parezco un pro Bueno, 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 bueno Yo supongo que sería el que iba a lanzar la bengala Pero como no le di tiempo A ver, ¿dónde estáis todos? Bueno, recuerdo que si os ponéis, por ejemplo, allí detrás de la madera En la cobertura, pues os va a ir al traste, ¿sabes? Pero no nos va a quedar más remedio en breves En 0,1 Como veis, a ese de allí no os puedo dar Bueno Uy, 20-0 No me había fijado yo en esto, tío Llevo forzando mucho la máquina con esto Bueno, como veis, tenía 5 analgésicos Ya solo me quedan 2 Y a punto de tener que tomarme otro O sea que ¿Dónde está este? Ah Muy bien, hijo Muy bien Ahí escondido Con lo que tiene que hacer con el chaleco El pañuelín ese por la cara Por aquí no puedo subir Mira, joder Si es que había otra bombona aquí Dos, tío A falta de una, dos Bueno, ¿recordáis que si le disparáis a esas bombonas amarillas Se acaban explotando? Oh, tío Mira, droga Drojaína ¿Por dónde vamos ahora? Salimos por aquí atrás ¿Cuántos hay aquí? Ninguno Guay Chachi piruli Y esto me da esta puerta Que aquí había un tío Pero no sé dónde está su arma Vale Bueno, pues seguimos Venga, más hostias aquí Aquí, aquí las hay Aquí, aquí las hay ¿Cuántos hay aquí? Ahora hay mirando el cuello, chaval Vaya loco que ando Bueno, 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 bueno Bueno, otra de las pistas Examinar drogas Venga, venga Venga, sal de aquí ya Analgésico Bien, vale Qué disimulado el nota Un pitillo, eh Bien, vale Quiero ser Bien, vale Mira que desperdiciara Así tolalijo, que lo puedes haber cogido Venderlo, poder comprar tarmac muy chula Mucha munición sin tener que ir robando por ahí Bueno, como veis comando sombra Ya estamos metidos En tol sarao De estos buenos señores Tan agradables Tan hospitalarios ¿Y ese qué? Ese es bueno, ¿no? O sea, ese es civil Y aquí, nada interesante O sí Nada Hola, guapo Bueno Sería buena aquí ahora Bueno, ya me he muerto quemado, o sea que al loro con esta tropa O sea, los cócteles es vuestra preferencia, ¿eh? Vale, los cócteles Molotov lo primero El resto es todo secundario y acabaréis con ellos Pero Pero Son los cócteles Molotov La primerita cosa Porque si no, os la van a liar pardísima Y lo digo en serio Y lo digo en serio, ¿eh? Ay, hombre Me pongo a cargar ahora Cuando se va a levantar en nota A ver si ya De una santa vez ¿Y eso qué fue? Joder Joder, que no se quiere morir, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Hala! Ya caben las balas también. ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Venga! ¡Cúbrete! No, es que me pongo de muy mal humor, ¿eh? No sé quién es el manguan que me está disparando ahora, tío. ¡Hala! 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 ¿Pero dónde vas? Como veis, nos esperan ahí con sorpresa, ¿eh? ¡Hala! 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 Coño, estaba ahí escondido en nota, chaval. Vaya... Vaya personaje, vaya personaje. Sin ir de frente ahí, metidín. Bueno, bueno, bueno. Parece que estamos llegando ya a lo alto, ¿verdad? A ver si... Terminamos la partidita, que van 50 minutos. Bueno, allí veis Giovanna, Fabiana y Marcelo. Los tres juntitos, ¿sabes? Como veis, hay un percal montado. Solo tendría que actuar más difícil que me sentía. ¡Puede las armas! ¡Hala! 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 Bueno, visteis, ¿no? Giovanna también a tomar por culo. Primero Branco Y ahora la Fabiana Ahora venga, fiesta aquí Todo el percado, joder, vamos a acabar con toda la puta familia Tío, de verdad, tío Que banda de anormales, chaval Y lo tuyo es muy grave, eh Y bueno, chicos Hasta aquí es Este capítulo Ahora como veis Ves allí a Max Payne de más joven Y con el pelo todavía Lo siguiente es otro flashback Jugable en Nueva York Justo antes de que Max Payne Viniese a la misión de Brasil Así que nada, chicos Muchas gracias por ver el vídeo, like y favorito si os gustó Suscribiros al canal Si os interesa y os gusta Muchas gracias, chicos Y bueno, nada más, pasadlo muy bien Y ser muy buenos, hasta luego